Se consagran en este momento campeones mundiales del tango escenario Fernando Rodríguez Estefanía Gómez Fernando Estefanía, felicitaciones nuevos campeones mundiales de tango ¿Cómo se siente? Muchas gracias, felices, emocionados, felices estamos llenos de emociones que nos cuesta un poco hablar ¿Cómo ha sido este sueño? La verdad que yo hace un montón de tiempo que tengo ganas de presentarme en el mundial lo hablé con él desde el momento que empezamos a bailar Yo decía que no ¿Costó un poquito? Porque no me animaba porque no me animaba básicamente es una cuestión súper difícil entrar acá y no ganar es muy difícil somos artistas, estamos llenos de ego y a veces esas cosas juegan en contra Así que tenía razón Tenía razón Insistí, insistí hasta que bueno, se dio y el año pasado mirando el mundial acá desde abajo dijimos tenemos que presentar y este año nos preparamos para estar acá ¿Cuánto hace que bailan juntos y cómo nació la pareja? Hace tres años y un poquito de tiempo bailamos somos una pareja relativamente nueva un compañero nos pasaron los teléfonos probamos en la semana media hora de ensayo y a la semana entrante empezamos a trabajar ¿Cómo sigue el camino de ustedes ahora? La verdad que no sabemos porque no lo hemos pensado mucho la verdad que todos nos hacen esa pregunta y nos quedamos mirando como no lo hablamos pero nada Tuvimos un año difícil dijimos este año tenemos que ir allá y se caía después otra cosa y se caía no saquemos más cuenta adelantada vayamos el paso a paso y pasó ahora también paso a paso ahora no sé lo que nos espera El mundo Dios quiera El mundo Y